Todos los maestros que elaboraron por contrato en las diferentes escuelas de Jutiapa este año serán recontratados por el Ministerio de Educación para el próximo ciclo escolar. El número de contratos se mantiene para atender a los estudiantes del nivel CICL. Los maestros por contrato de Jutiapa se reunieron este día con las principales autoridades quienes les informaron que podrán reiniciar una relación laboral en el 2013. Bueno, el día de hoy está llevando a cabo esta asamblea departamental con todos los compañeros maestros que trabajan en el renglón 021 en los diferentes niveles y con la presencia de las autoridades también de la dirección departamental para confirmar el compromiso hecho el día 27 de septiembre entre el presidente de la república, la vicepresidenta, con la dirigencia nacional del magisterio en el que se comprometieron a recontratar a todos los maestros que venían trabajando en ese renglón para el año 2013. El sindicato que ha buscado la estabilidad laboral del gremio manifestó su respaldo a la propuesta de recontratación planteada. Gracias a las luchas del sindicato y las luchas gremiales de nuestro magisterio, ellos van a tener la seguridad de un trabajo para el año 2013. Y esto nos alegra porque realmente hay muchos compañeros maestros y maestras que estaban preocupados porque sabemos de que todos, pues, si tenemos ese deseo de trabajar es porque tenemos necesidad y los compañeros también tienen necesidad de su trabajo. Y ya hoy, pues, ellos van a estar tranquilos para que estas fiestas de Navidad de Año Nuevo, pues, ya ellos estén tranquilos de que tienen asegurado su trabajo para el ciclo escolar 2013. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.